La Universidad Iberoamericana Lourdes, gracias por acompañarnos aquí en Periférico 1313 y se está discutiendo una ley de transparencia muy importante que ya pasó en el Senado, ya fue aprobada con un amplio consenso y ahora se está discutiendo en la Cámara de Diputados y ahí pues está encontrando trabas, trabas que no sé si vienen de los propios diputados o los partidos, no sé si le quieran cambiar los propios partidos y hay divergencias entre ellos, pero también de las organizaciones civiles que vienen acompañando, impulsando, proponiendo esta ley. ¿De dónde viene fundamentalmente la controversia? Bueno, yo no sé si todavía podríamos calificarlo como de trabas, pero digamos que hay diversas posiciones que se podrían agrupar en dos. Por un lado, hay quienes dicen, pero esto no es novedoso, viene desde la aprobación de la ley general, que es una ley general muy exhaustiva, muy detallada. Se tiene el temor de que no sea posible implementar esta ley y de que en el contexto actual, donde hubo una reducción presupuestaria, donde hay nuevos sujetos obligados, donde se requieren nuevas capacidades, pues esta ley solo quede como una gran promesa y con el peligro de que ahora hay sanciones, y entonces se esté incurriendo como en este régimen medio del terror. A ver, eso es importante. Déjame hacer un paréntesis. ¿Qué es lo nuevo de esta ley respecto a lo que teníamos? ¿En dónde están los avances desde tu punto de vista? Tiene que ver con la ley general. Yo digo que esta ley federal es el reflejo de la ley general. La ley general trae cosas muy novedosas, de vanguardia, retoma buenas prácticas internacionales, se hizo a partir del consenso y del compromiso del grupo de senadores que se tomaron en serio el tema de la transparencia y no solo como una bandera política, y pues trae cuestiones como ampliar y especificar las obligaciones a los nuevos sujetos obligados como partidos políticos, sindicatos, fideicomiso, todo aquel ente que reciba recursos públicos. Hay 84 obligaciones comunes de transparencia, es decir, que todos los tienen que cumplir, y detalla procedimientos en los cuales se crea el Sistema Nacional de Transparencia, en donde también participa el INEGI, el Archivo General de la Nación, y los órganos garantes de transparencia de todos los estados, para tener como una plataforma común. ¿El equivalente al INAI? En los estados. En los estados. Esto es positivo, porque lo que teníamos antes es que había un acceso diferenciado a la información. El ciudadano del Distrito Federal accedía a cosas diferentes que el ciudadano de Campeche, que el ciudadano de Oaxaca, y muchas veces también dependía del voluntarismo político. Entonces, esto es muy novedoso. Ahorita ya es general. Ahorita ya hay criterios generales. Además, mandata al INAI ahora, que ya tiene su organismo autónomo constitucional, eso viene desde la reforma constitucional, a tener la facultad de atracción, es decir, puede atraer casos de los estados que no estén resueltos de manera adecuada o satisfactoriamente, y los deberá de procesar. Pero también dijiste, ahora hay sanciones. Antes no había. Si no te daban, si alguna dependencia no te daba la información, no pasaba nada. Vaya, en teoría sí había medidas de apremio, estaban en la ley federal, pero la verdad es que rara vez se aplicaban. Y ahora hay multas. Hay medidas de apremio y hay multas concretas que van desde 1.000 hasta 1.500 días de salario mínimo. De tal manera que... ¿Y esto quién lo resuelve? El INAI. El INAI. ¿Impone las multas? Impone las multas, sí. Entonces, ¿qué trae la nueva ley federal? Bueno, pues retoma la estructura de la ley general. Por ejemplo, algo novedoso es que ahora habrá un consejo consultivo en el cual habrá ciudadanos que opinarán y acompañarán el trabajo del INAI. El pasado jueves 19 de noviembre, el Senado aprobó el dictamen de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fue avalado por 88 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. La nueva ley establece que las resoluciones del INAI serán vinculatorias, definitivas e inatacables, salvo los casos en los que pueda poner en peligro la seguridad nacional. Además, establece que no podrán clasificarse como reservada la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos ni con actos de corrupción. Lourdes, ¿qué otros avances tiene la nueva ley de transparencia desde tu punto de vista? Bueno, además, se crea este Sistema Nacional de Transparencia con los lineamientos, se crea el Consejo Consultivo, que estará integrado por 10 miembros que estarán nombrados por el Senado. Eso no había antes tampoco. Eso no había antes. Eran solo los comisionados. Eran solo los comisionados. Hay quienes dicen, ¿para qué crear una especie de colegiado del colegiado? Pero siempre es bueno tener una instancia ciudadana que ayude a articular, que ayude a emitir opiniones técnicas, que ayude a la difusión de la información, una mirada articuladora donde haya estos intermediarios autorizados. Yo creo que eso es algo muy positivo. También hay todo un capítulo y una propuesta de gobierno abierto y de justicia abierta que no existía. O sea, gobierno abierto era un concepto que se aplicaba un poco de manera discrecional según el actor que hablaba del término. ¿Cómo le podemos explicar al auditorio en qué consiste esta idea del gobierno abierto? Esta idea del gobierno abierto básicamente integra la participación ciudadana, la innovación tecnológica y la facilidad del acceso a la información, básicamente. Entonces, la idea es generar una dinámica en la cual la información que se le brinda a la ciudadanía es información útil y además utiliza nuevas tecnologías y medios de información que la hace más accesible. Y esto se está aplicando en muchos países del mundo. Eso se está aplicando en muchos países. Hay como una nueva tendencia. Además, bueno, otra cosa es la alianza por el gobierno abierto. Esta iniciativa que inició en Estados Unidos a la cual se han suscrito 60 y tantos países. Pero van en este sentido, el gobierno abierto. Van en este sentido. Compromisos entre gobierno y sociedad con capacidad de monitoreo, con evaluación y con avances en materia de transparencia. Muy bien. Entonces, de la ley se incluyen iniciativas de gobierno abierto, formatos abiertos, por ejemplo, algo que pasaba mucho en el acceso a la información, que un ciudadano solicitaba información y se le daban en unos PDFs horribles en donde no podía realmente entender la información que se le estaba llevando. Por ejemplo, en la evaluación que hizo Métrica de la Transparencia 2014, este ejercicio que hace un grupo de investigadores del SIDE, se encontró que, si bien es cierto que los sujetos obligados cumplen con los plazos de la ley, cumplen con la entrega de la información, hay un enorme déficit en cuanto a la calidad de la información que entregan. O sea, entregan la información, pero entregan lo que quieran. Muy bien. Entonces, ahora habrá indicadores para evaluar el desempeño de los sujetos obligados en cuanto al acceso a la información. Yo creo que todo esto es muy positivo. Pero nos decías entonces que hay una posición, digamos, de una parte de quienes están involucrados en esto, que ven muy complicada la ley, muy difícil, y quisieran modificarla para que tuviera una aplicación más sencilla. Pero hay quienes piensan que ya con los avances que se tienen, ya se puede avanzar significativamente en materia de transparencia y que mejor no meterle demasiada mano. Claro, más bien, esta postura lo que señala es que, bueno, se hizo un avance importantísimo. Es cierto que los extranjeros nos ven y dicen, bueno, estos cuates están locos, pusieron todo, pero todo en la ley. Ahí desde la publicación de índices, mediciones, no solo lo normal de los nombres, los salarios, sino todo, todo es realmente exhaustivo todo lo que se pide. Esa es característica ya mexicana, ¿no? Pienso en la ley electoral que más o menos va a existir. Pues se hace cuenta, la misma historia. ¿Por la desconfianza? Eso es por la desconfianza y por la experiencia, por la opacidad. Yo sé que no siempre todos los funcionarios son opacos. Es cierto que hay veces que sí quieren dar la información y que no saben cómo encontrarla, o no tienen las herramientas para encontrarla, o no tienen las capacidades. Eso también sucede. Y eso es como una preocupación que hay principalmente en algunas de las dependencias y los nuevos sujetos obligados. Y también porque necesitan recursos. O sea, eso sí, nadie se ha sentado a estudiar cuánto cuesta la implementación de esta ley. Entonces, esa es una de las preocupaciones. Ahora, hay avances muy positivos, muy sustantivos. El colectivo por la transparencia, que es este grupo de organizaciones que ha estado acompañando el proceso, ha señalado algunos de estos. Pero yo creo que en el contexto actual es bastante fácil cumplir con estas preocupaciones. La nueva ley obliga a todas las instancias de gobierno, partidos políticos, federaciones deportivas, sindicatos, empresas, y a toda persona física o moral que reciban y ejerzan recursos públicos federales a informar y transparentar su manejo. Esta ley define mecanismos para que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información mediante unidades y comités de transparencia que recaben y difundan información sobre los recursos entre la ciudadanía. Además, los ciudadanos podrán evaluar el desempeño del gobierno federal, de la Cámara de Diputados y del Senado, y de cualquier entidad que reciba recursos públicos federales. La ciudadanía podrá denunciar el incumplimiento de las obligaciones de transparencia y el INAI podrá imponer multas para castigar la opacidad. Lourdes, la transparencia es fundamental para la rendición de cuentas, pero es un primer paso. Hemos tenido bastantes avances, digamos, en estos últimos 15 años en materia de transparencia, pero no se traduce, digamos, en la rendición de cuentas en términos de combate a la corrupción, del fin de la impunidad. No basta la transparencia, es fundamental, pero se tiene que avanzar también en los otros aspectos, ¿cómo ves qué preocupa en este sentido en los avances que faltan en materia de corrupción y en otras leyes? Sin duda, hay bastante evidencia que muestra que transparencia sin consecuencias, sin la otra parte del ciclo de rendición de cuentas, pues solo genera impunidad, genera desencanto, genera enojo en la ciudadanía y a veces hasta se genera la sensación de que la transparencia no sirve para nada, que es pura demagógica y que es carísimo. Cuando en realidad es mejor tener transparencia de todas maneras, pero sin dejar lo que sigue, ¿no? Absolutamente, pues tampoco es la varita mágica, ¿no? Entonces, ¿qué preocupa concretamente? Por un lado, preocupan detalles de la ley federal, más allá de todas las obligaciones y todo lo exhaustivo que es esta ley federal y los problemas de implementación. Preocupa, por ejemplo, la falta de definición del recurso del consejero jurídico de la presidencia, el cual estará facultado para reservar información cuando haya cuestiones de seguridad nacional, pero no lo va a hacer por sus pistolas, sino que tiene que presentar un proceso frente a la Suprema Corte para que un comité de la Suprema Corte diga si sí hay un daño a la seguridad nacional y si se reserva la información o no. Preocupa, por ejemplo, que para la información reservada los comisionados no tengan acceso pleno a toda la información para verificar si se debía de reservar o no esta información, aunque la ley general prevé lo que se llama prueba de daño, es decir, los sujetos obligados, que es otro avance, no van a poder reservar información porque sí, sino que tienen que probar que se va a generar un daño a la sociedad si se abre esta información. Y alguien más decide. Y alguien más decide. Ya no es solamente su decisión arbitraria como era antes. Exactamente, que todo el mundo bajo el pretexto de la seguridad nacional... No te daban. Pensemos en el helicóptero de Corenfeld, ¿no? Que resulta que si se revelaban los patrones de vuelo había problemas de seguridad cuando lo que los ciudadanos nos preocupaban era si usaban el aerotaxi cada vez que se le ocurría ir al aeropuerto. Entonces, esas son pequeñas preocupaciones. Otra cosa es que algo que va a resolver pronto la Suprema Corte de Justicia y es si el INAI puede resolver o identificar en primera instancia si esa información constituye violaciones graves a derechos humanos o no para abrir la información o por lo menos hacer versiones públicas. En el contexto de inseguridad que estamos viviendo actualmente, pues ese tema es importante. Pero la Suprema Corte lo va a resolver. A decidir. Entonces, son algunas cuestiones. A mí lo que se me hace muy relevante, y es un debate que tenemos en la red desde hace varios meses, es que esta ley no puede funcionar sola. Es decir, se tiene que ver para contribuir a la rendición de cuentas acompañada de lo relativo a la Ley General de Archivos, la Ley General de Protección de Datos Personales. Y además, con todo lo relativo al Sistema Nacional Anticorrupción, en particular lo correspondiente al Sistema de Responsabilidades. Porque lo que tú mencionabas, en este país nadie se hace responsable de nada, se pierden los procesos en el camino, y para vincular e imaginar de manera sistémica una política pública, rendición de cuentas, pues estas leyes tienen que diseñarse de manera sistemática, armónica y articulada. Pero hay mucho desfase entre la Ley de Transparencia, está pendiente la de corrupción, y de la de archivos no hay nada, ¿no? Y de la de archivos nadie habla. O sea, sí hay un proyecto que medio se filtró, porque ni siquiera ha habido un debate abierto al respecto, no ha habido grupos de acompañamiento que tiene serias deficiencias y que los especialistas en el tema están muy preocupados de que sea una ley que la está haciendo gobernación, por su lado, y que puede representar retrocesos del terreno ya ganado. Gracias, Lourdes. O sea, que vamos bien, pero faltan muchas cosas, falta mucho por hacer, pero digamos que vamos en la ruta correcta. Exactamente, pero ojalá haya esta visión articuladora para que el avance se proyecte en los hechos y en leyes que realmente funcionen. Gracias, Lourdes, por acompañarnos en esta noche y los esperamos la próxima semana aquí en Periférico 1313. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!